Voy a grabar la sesión en mi celular porque esta computadora no admite grabación en el disco duro por algún error que tiene. Así que no se preocupen, la sesión será grabada para compartirla con todos el día de mañana. Bien, pues siendo hoy lunes 8 de noviembre del 2021, comenzamos el ciclo dedicado a la virtud de la templanza. Para lo cual, primero, como siempre lo hemos hecho, abordaremos su definición y posteriormente abordaremos algunos ejemplos de cómo se aplica en la vida cotidiana. Para más adelante, posiblemente desde hoy o cuando toque hacerlo, analizar con mucha calma las virtudes ligadas a la templanza, así como los vicios que nos alejan de esta maravillosa virtud. Que dicho sea de paso y haciendo honor a la verdad, es probablemente la virtud que más se ha perdido de las cuatro virtudes cardinales. La virtud de la prudencia, la justicia, la fortaleza, parece ser que en esta era del posmodernismo, el ser destemplado o el ser intemperante, el ser todo lo que quieran, excepto templados, es lo que está de moda. Hay que estar en el reventón, en la pachanga, en el antro, en la alegría efímera, en vivir la vida, como dice por ahí algún anuncio. Solamente vivimos una vida, así que hay que echárnosla a todo tren, con todas las ganas, o como dice otro anuncio, cómete el mundo de un bocado y presentan a una chiquilla adolescente comiéndose el planeta como si fuera una galleta. Todo esto que es parte de la subcultura, de la contracultura, mal dicho cultura, pero llamémosle así, posmoderna, es justamente aquello que es lo contrario a la definición de lo que es la virtud de la templanza. Vamos a ver cómo la definieron Sócrates, Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, en una sola definición en la cual le ha agrupado a los cuatro o cinco máximos genios en la historia de la filosofía de la humanidad, porque todos los autores, hasta el mismo Friedrich Nietzsche, con todo y que es un ateo irredimible, necio, que tenía aquella famosa frase de Dios no existe, pero en el caso de que existiera, ¿cómo soportar no serlo yo? O sea, él quería jugar a Dios, ¿no? Bueno, pues aún el mismo Friedrich Nietzsche, con todos sus brutales afanes desmedidos, sus vicios monstruosos, reconoce el valor de la templanza, al menos teóricamente. Veamos entonces su definición. La templanza es la virtud que incide en el ánimo para moderar y dominar, ojo, no suprimir, no tirar a la basura, para moderar y dominar nuestra violenta inclinación hacia los placeres sensibles, especialmente los placeres que proporcionan el tacto, el olfato y el gusto, y nos contiene dentro de los límites de la razón. La templanza modera el apetito irascible, es decir, nos da paciencia contra la ira, el enojo, la rabia, y modera los impulsos básicos, el hambre, la sed, la sexualidad, el hedonismo, la línea del menor esfuerzo, pero también modera, para contenerlos en el justo medio, los deseos, las necesidades, los eventualmente caprichos. Modera muchísimo y nos da un enorme dominio sobre las frustraciones, sobre aquellas circunstancias muy dolorosas o adversas que nos pueden producir frustración. La persona que maneja bien la virtud de la templanza se puede definir como un sinónimo perfecto. La persona templada tiene un alto nivel de tolerancia a la frustración. Es decir, aunque sea muy frustrante a lo que nos acontece, la persona templada lo puede manejar racionalmente, inteligentemente, sin perder el aplomo, sin entrar en pánico, en depresión, desesperación, ira o agresión, porque la templanza le permite moderar, conforme a la recta razón, todo aquello negativo que está sintiendo. Pero, obviamente, por esta razón es hoy tan impopular ser templado. ¿Qué nos ganamos, qué epítetos nos ganamos las personas que de alguna manera pretendemos o realmente en un ambiente determinado, sobre todo de chavos, esos llamados millennials o la nueva ola, qué epítetos nos suelen decir, Eres anticuado, eres un vejestorio, claro, te acercas a los ochenta y yo apenas tengo treinta y siete, así que nuestra diferencia de edades, pues, es motivo de pleito, y yo aclaro que no, que no es motivo de pleito la diferencia de edades, sino el enfoque que uno le pueda dar a lo que verdaderamente la persona templada encuentra como divertido, y que va a ser siempre de modo invariable en el justo medio. Porque ahora los jóvenes y los no tan jóvenes encuentran que lo divertido casi siempre está en el exceso. Así que, haciendo esta aclaración tan importante, el exceso, por más de moda que esté, jamás será una virtud, en ningún sentido. En la actualidad, esa virtud, repito, es despreciada, porque los chavos, vamos a decirles así de manera amistosa, aunque a veces algunos ya hayan pasado la barrera de los cuarenta, es que de manera sistémica y sistemática han sido troquelados con la falsa idea de que si tienes un gusto, pues dale un llegue. Es un capricho, pero lo valgo. Y otras cosas muy parecidas a esta cuestión, como aquel famoso, ¿cómo se llama? Publicidad o eslogan. Sí, eslogan que utiliza una famosa firma de esas tiendas de anclas en los centros comerciales, que seguramente van a identificar cuando les explique ahorita cuál va a ser su eslogan de Navidad. Dice el eslogan, todo con exceso, nada con medida. Soy totalmente palacio. Lo van a ver por ahí desde el 2 o 3 de diciembre, o tal vez desde antes, por ahí del 20 o 21 de noviembre. La templanza natural o adquirida no es una virtud dada por el Espíritu Santo, no es un don del Espíritu Santo cuando es una virtud natural. Sin embargo, en otro tema que veremos mucho más adelante, puede ser un don del Espíritu Santo. Maravilloso. Pero aquí no estamos hablando de la templanza en cuanto don. Estamos hablando de la templanza natural que se adquiere por el mero hecho de ser una persona racional. Los antiguos griegos no tenían la revelación. Cristo no había llegado. El Evangelio no había sido predicado. Y sin embargo, Sócrates, Platón, Aristóteles y otros filósofos no tan importantes como ellos valoraban a la persona virtuosa como una persona de muchísimo mayor valía, muchísimo mayor valía que a las personas destempladas que predicaban el hedonismo, el hay que darle alegría al puerco Macarena y que admitieron todos los excesos que estos filósofos advirtieron serán el motivo de la caída de los imperios. Y así fue. ¿Por qué cayó Grecia? ¿Por qué cayó Roma? Posteriormente, ¿por qué cayó España? ¿Por qué cayó Inglaterra? ¿Por qué cayó Francia? ¿Por qué los Estados Unidos están sumiéndose en un abismo del cual considero prácticamente imposible que puedan regresar a la superficie? Precisamente porque la primera virtud que se pierde cuando se ha llegado a la cumbre del éxito es la virtud de la moderación. La virtud de la templanza que modera las necesidades, el hambre, el calor, la sed, el frío, el sueño, que modera los impulsos, la ira, el deseo sexual, la concupiscencia, la lujuria, los pecados de la carne en general y que modera pues aquellas emociones que se nos escapan de control, que son todas las emociones negativas como el miedo, la tristeza y la ira principalmente. Para ayudarnos a contenernos dentro de los límites estrechos, a veces muy difíciles de vislumbrar, de definir, de lo que llamamos desde la Grecia Antigua la recta razón. Bien, pues esta es la virtud de la templanza. Vamos a ver, permítanme un segundo. Otra forma de decirlo es que la templanza es una cualidad humana que se manifiesta en una forma de hablar prudente, adecuada, cautelosa, porque esta virtud ayuda a controlar y evitar peleas. La persona templada difícilmente va a entrar en una pelea. Ayuda a controlar vicios. El templado carece de vicios. Cigarro, alcohol, comida, descanso en exceso. El templado no disfruta de ellos. Disfruta del arte de dominar los vicios. Y sigue diciendo estos autores evitan los impulsos irracionales, evitan los impulsos ante acontecimientos de placer o de tipo instintivo, de tipo impulsivo, porque la templanza se caracteriza por contenernos dentro de un buen juicio, dentro de un buen juicio inteligente, dentro de un buen juicio racional. Y nos lleva, esto es importantísimo, a la madurez de la personalidad. Así que, dime qué tan templado eres y te diré cuánta madurez has alcanzado. A tus 20 años, a tus 15 años, a tus 40 años, a tus 80 años, madurez es igual a templanza. Sin perder de vista que la persona templada, por ese solo hecho, es a su vez prudente. O mejor dicho, si eres prudente, necesariamente eres templado. El templado se va a mantener con moderación en sus juicios. Por esa razón, el juicio que hace rato hacíamos sobre el yoga o sobre el comunismo o sobre cualquier otra corriente ideológica o intelectual, tiene que ser moderado por los matices. ¿Qué fácil es caer en los juicios de ¿es blanco o es negro? Es muy fácil. Pasando por encima, algo que nos enseña una ciencia, que es la física. La física moderna nos dice que las computadoras han logrado manifestar su blanco o negro en una escala de doscientos cincuenta y seis mil tonos de gris. Fíjense. Doscientos cincuenta y seis mil tonos de gris entre el blanco y el negro. De tal manera que va a ser muy difícil que en la vida común, en la vida cotidiana, encontremos algo tan blanco, tan blanco, tan blanco, que sea tan perfecto como la absoluta ausencia de un solo pixel de color gris. Como encontrar algo tan negro, tan negro, tan negro, tan negativo, que sea la absoluta presencia de todos los tonos del gris para llegar a ser absolutamente negro. Incluso, fíjense, algo que le aprendí a mi padre siendo yo muy niño, me decía algo desde el punto de vista de la ontología, que es una parte de la filosofía, que estudia al lente, que estudia al ser en cuanto tal, estudia al ser en cuanto ser. Y nos decía que todos los seres de la creación, incluyendo los demonios, son ontológicamente buenos. ¿Sí? La intención, la voluntad del demonio está intrínsecamente, ahora, después de su decisión malévola, está inclinada al mal y al rechazo de Dios. Pero desde el punto de vista de la ontología, el hecho de que existan es un hecho querido por Dios, permitido por Dios, sostenido por Dios. Luego, ontológicamente, el demonio es un ser. Y en tanto ser, tiene las cuatro características del ser. El demonio tiene cierta belleza, cierta unidad en sí mismo, cierta verdad y cierta bondad, pero sólo desde el punto de vista ontológico, no desde el punto de vista ético, dado que su voluntad se encuentra por sí misma, por decisión propia, atrapada en el lado opuesto al de la voluntad de Dios. Bien, hecha esta pequeña aclaración, la podemos extender a otra cuestión que difícilmente la mujer moderna, posmoderna, aceptaría. Y es el hecho de que el bebé, recién concebido, ya fue identificado como mongolito, ya fue identificado como anencefálico, viene sin cerebro, ya se identificó que le faltan los pies y las manos, que además está ciego, sordo y muro, y yo les haría una reflexión. Ese bebé existe, es bueno, es bueno, y es magnífico el hecho de aceptarlo como venga. ¿Por qué? Porque es un ente dotado de alma inmortal y probablemente, como hay muchos por ahí que han dado un testimonio formidable, alcance un cierto nivel de autonomía al grado que yo conozco personas que no tienen ni manos ni pies y nadan como pescaditos y brincan y saltan y son modelos de vida maravillosos, ejemplares, llenos de virtudes que muchos de nosotros ya quisiéramos tener. Así que, lo único donde no se da la bondad del ser es en el no ser. Luego, lo único malo es aquello que pudiendo existir no existe. Así que, lo malo es suprimir la vida del ser, en este caso, del feto que existe y que por esa razón al existir es bueno, bello, verdadero y uno y hecho a imagen y semejanza de Dios. Esto evitaría muchas tragedias, evitaría muchos abortos si las mamás entendiesen que lo único malo es lo que no existe. Pero si ya existe, es necesariamente bueno. Así que, la persona templada tomaría decisiones sobre esta base que acabo de explicar. En la toma de decisiones tiene presente este gran principio que todo ser es bueno, bello y verdadero y uno. Y a continuación vamos a mencionar algunos ejemplos de cómo vivir la virtud de la templanza. Van a ser ejemplos, todavía no vamos a adentrarnos en las virtudes secundarias, en las virtudes que apoyan la gran virtud de la templanza. Vamos a proponer ejemplos prácticos de cómo se comporta una persona en diferentes escenarios. El primer escenario al que me voy a referir es el de alguna discusión familiar, en donde todos están gritando, opinando, interrumpiendo la opinión de otros. Alguien está llorando, alguien está furioso, alguien golpea sobre la mesa o dice groserías, pero alguien con la virtud de la templanza interviene de tal modo que controlará la situación, apaciguando de una forma pacífica a la familia y aportando soluciones prácticas, pero, ojo, sin imponer su voluntad, sino haciendo proposiciones inteligentes, bien alumbradas, bien iluminadas por la razón, por la recta razón, de tal manera que los espíritus menos rijosos que se encuentren en esa discusión muy probablemente acabarán por aceptar sus propuestas de paz. Es un ejemplo de cómo opera la persona templada. Otro ejemplo, cuando sucede un accidente automovilístico, en lugar de salir huyendo del lugar o de gritar como loco por el temor, la frustración, la pena, la persona dueña de la virtud de la templanza, actuará haciendo una llamada telefónica a los policías o a las ambulancias de manera inmediata, instantánea y sin que los nervios le impidan picar los números correctos de su celular o tal vez de algún teléfono público. Es decir, la persona templada en las peores circunstancias como las de un accidente automovilístico, aun cuando sea grave, sabe tomar la línea mediante la cual ese acontecimiento doloroso, traumático, peligroso, podrá él encontrar la solución, cuando menos una solución que le permita dominar las circunstancias y salir airoso de ellas. Otro, ante una situación de escasez de dinero, como a muchos de nosotros en estos momentos nos está pasando, incluyéndome desde luego, en lugar de preocuparnos, paralizarnos, llorar, gritar, deprimirnos, sobre todo eso, entrar en parálisis, la persona dueña de la templanza buscará y propondrá soluciones para conseguir recursos, para invertir su dinero y obtener ganancias o para reducir pérdidas y actuará de manera tranquila, inteligente y con aplomo. Aquí aplica aquel famoso dicho de Napoleón, vísteme despacio que voy deprisa, vísteme despacito que tengo prisa. Eso solo lo puede hacer una persona templada. O bien, otro escenario, ante la muerte de algún familiar, en lugar de entrar en pánico o en lamentaciones, la persona templada sabrá aceptar racionalmente, inteligentemente, aun cuando sienta dolor que el ciclo de la vida para esa persona ha terminado y adoptará una actitud resignada, la resignación, la santa resignación, la santa conformidad que solo nos da la virtud de la templanza. En cambio, la persona destemplada prorumpirá en exclamaciones porque a mí tenía que sucederme, qué barbaridad, me quiero dar un tiro, me quiero morir, me voy a enfermar, me voy a desplomar, todo se acabó para mí. ¿Por qué? Porque carece de la virtud de la templanza que le va a dar el dominio sobre un hecho tan frustrante, tan tenebroso, tan arrollador de la calidad de nuestra vida como la muerte de un ser amado, sobre todo si es el cónyuge o uno de nuestros hijos o posiblemente incluso de nuestros progenitores. Otro escenario es el que consiste en que los malos actos de algunos de nuestros hijos, adolescentes sobre todo o alcoalescentes como se dice ahora, no adolescentes sino alcoalescentes y a veces agravados por alguna droga como la marihuana o incluso la cocaína o las metas, nos ocasionan enojos y molestias una persona con templanza en lugar de golpear y gritar como hace rato discutía yo con alguna mamá del grupo porque esta mamá del grupo se quejaba de que su mamá le pega a la nieta, le pega a sus nietos y que incluso le dice ¿cómo quieres tú educar a tus hijos si no es a golpes? Ese doctor Abascal está chiflado porque sostiene que no se debe golpear a los niños, pues lo sostengo porque se necesita estar absolutamente destemplado tanto racional como emotivamente es decir, ausencia de razón y ausencia de sentimientos adecuados para pensar que la educación de los hijos va a ser exitosa por el hecho de golpearlos. Bueno, pues este absurdo todavía está vigente cuando menos en una tercera o tal vez la mitad de la población de ese país que recurre al golpe, al insulto, al castigo físico, a la agresión con el afán, ojo, destemplado de educar. Así no solamente no van a educar, van a traumatizar, a echar a perder o como lo dije en mi video con este famoso entrevistador de hace poquito, traumatizas o educas a tus hijos. Entonces, una persona contemplanza actuará inteligentemente, pacientemente, hablará con el hijo con toda paciencia y empatía, explicándole lo que está mal, aquello de lo que hizo, e impondrá un castigo lógico, consecuente con la mala acción, o pondrá un límite insalvable, como quitar los permisos, desaparecer el celular, bloquear la computadora o reducirla a la acción limitada a ciertos horarios racionables, algo que sea doloroso e importante para el hijo, pero que el hijo lo vea como una consecuencia lógica de sus actos. Esto sólo podrá hacerlo un papá, perdón, un papá, una mamá, dueños de la virtud de la templanza, que van a ser capaces de expresarles el amor a sus hijos justamente cuando peor se hayan portado. ¿Por qué? Porque, como lo he dicho ya en muchísimas ocasiones, e intencionalmente lo repito, de la boca del hijo, aunque no lo sepa, sale aquella hermosísima frase de papi, mami, ámame más cuando peor me porto, porque es cuando más te necesito. Esto sería una respuesta natural, lógica y consecuente, única y exclusivamente de los papás que dominen a fondo habitualmente la virtud de la templanza. Otro ejemplo, cuando te despiden de un empleo, cuando pierdes un bien muy importante, la persona templada podrá evitar la depresión. No discutirá de modo irracional, no buscará culpables, sino que se empeñará en buscar una salida, en ser mejor persona y encontrar un empleo nuevamente, recuperar los bienes perdidos con nuevas estrategias inteligentes, en vez de simplemente deprimirse, desesperarse o azotarse o darse por vencido. Y un ejemplo es cuando estamos esperando el turno en cualquier cola, en cualquier fila que tengamos que hacer sobre ahora en este mundo invadido por las filas, sobre todo a partir de la pandemia, en donde tomamos los turnos que nos tocan de manera arbitraria, los rompemos, nos ponemos en la fila hasta adelante, incluso con furia o haciendo a un lado a las personas que llegaron primero que nosotros, la persona templada buscará una solución inteligente, sin reclamos ofensivos y analizando la situación para ver de qué manera puede o adaptarse o resolverla en beneficio propio y también respetando el bien ajeno. El corolario sería, hablando de todos estos ejemplos, la práctica de la templanza en las personas, qué beneficio nos genera, cuáles son las ganancias de la templanza. Acuérdense que ya hemos hablado de las ganancias de la virtud en general que nos hace eficientes, eficaces, rápidos, oportunos y gozosos en la conquista del bien honesto. Muy bien, pero la templanza tiene además sus propias ganancias. Los autores más importantes nos hacen reflexionar sobre ellas. La persona templada tiene tranquilidad en su vida cotidiana, ya que esta virtud, la templanza, lo acompañará y le dará la inteligencia suficiente para buscar y encontrar soluciones, respuestas, mejores oportunidades, mejores acciones. Así que, repito, la persona templada tiene a su mano con muchísimo mayor facilidad que la persona intemperante o destemplada el encuentro de soluciones, el encuentro de respuestas y la búsqueda y encuentro de mejores oportunidades, soluciones, respuestas y oportunidades para resolver los problemas de la vida cotidiana. Es la enorme y maravillosa, enorme y maravilloso haz, no de flechas, sino haz de ganancias extraordinarias que nos proporciona esta virtud hoy tan ausente en la sociedad en general, pero sobre todo en el mundo relativamente joven y desde luego adolescente. La templanza nos va a impedir idolatrar a una persona si la persona templada no tiene ídolos, como este acto idolátrico que acaba de ocurrir en la Ciudad de México, en donde cien mil personas se reunieron única y exclusivamente para ver pasar al Checo Pérez, ahora en el Gran Premio de México. Qué manera de malgastar un domingo, qué manera de malgastar dinero. Imagínense, hay una noticia que circula hoy de manera viral en la red de una persona que con tal de estar en primera fila en el Gran Premio de México, adivinen cuánto pagó por un boleto. 15 millones de pesos por un boleto para estar en el Gran Premio. Ese tipo de actos tan absurdos, tan irracionales, no importa que esa persona tuviera en su cuenta de cheques mil millones, de suyo es un acto estúpido, absurdo, destemplado, desaforado el gastarse 15 millones de pesos cuando esos 15 millones de pesos se hubieran podido resolver las necesidades de vivienda, alimentación y educación de centenares de personas. Ahí está el exceso de la destemplanza que no piensa jamás el destemplado en el bien del prójimo sino única y exclusivamente en aquello que le apasiona, en aquello que le gusta, de aquello en lo cual ha puesto su corazón y por lo tanto su idolatría. Esto es una crítica muy severa a una sociedad en donde todo mundo idolatra a alguien, futbolistas, beisbolistas, actrices, actores, cantantes o como yo les llamo platicones y grasnadores porque qué difícil es encontrar un verdadero cantante cuando los verdaderos cantantes serían Pavarotti, Mario del Mónaco, Giuseppe Di Stefano y algunos otros por ahí que en estos momentos no vienen a mi memoria. Obviamente la persona destemplada es esclava de las redes de comunicación o de más bien dicho de incomunicación actuales. El manejo del Facebook, del WhatsApp, del Instagram, del Telegram o de cualquier otra red social de las muchas que ya hay puede ser absurdamente destemplado cuando cuando vives para ellos cuando el fin lo conviertes en medio y el medio lo conviertes en fin. Las redes sociales son un medio que bien usado son medios de comunicación como este. Ahorita estamos utilizando un medio de comunicación excelente que se llama Zoom pero hay quien lo puede utilizar de manera destemplada y viciosa como en Facebook o el Instagram o cualquiera otro y eso es la confusión que hoy tantos y tantos problemas de salud pública incluso llegan a causar al grado de que hay naciones enteras como puede ser por ejemplo los Estados Unidos en la era Trump o un poco más recientemente Corea del Sur que declaran o Japón mismo que declaran como problema de salud pública el abuso de las pantallas en un acto profundamente irracional y ausente de manera completa de la virtud de la templanza las consecuencias de la adicción a las redes sociales pues son obviamente la incomunicación respecto de la familia incluyendo la pareja los hijos los padres y la persona se encierra de tal manera que vive en una especie de contra o sub realidad opuesta e independiente de la realidad objetiva vive en un mundo virtual porque no sabe de modo templado utilizar las redes sociales porque es bella y hermosa y maravillosa la vida porque es un don divino el templado sabe valorar el don divino de la vida el destemplado no sabe hacerlo como tampoco sabe hacerlo el ermitaño el solitario y el huraño el antisocial como tampoco es templado el que toma las cosas a la ligera superficialmente y tampoco es templado el que toma las cosas con demasiado dramatismo con excesiva seriedad con excesivo temor miedo ira se sale de la templanza la vida no es tan trágica como para no disfrutarla y esto es una lección tremenda que nos da el famosísimo doctor psiquiatra converso al cristianismo Víctor Franklin cuando dice que aún en medio de un campo de concentración es posible encontrarle sentido a la vida y la alegría de vivir aún en medio de un campo de concentración nazi como él lo estuvo durante seis años pero obviamente haciendo gala de una formidable virtud bueno de muchas pero en este caso de la que hoy nos ocupa que es la virtud de la templanza bien pues esta fue la presentación de la definición y de los ejemplos de lo que es la virtud de la templanza y a continuación vamos a pasar si me permiten un momento a ver las virtudes secundarias perdón permítanme encontrarlas si aquí están no quieren ya hay varias virtudes que se llaman virtudes secundarias de la virtud de la templanza vamos a enumerarlas en unos 10-15 minutos son bastantes no las vamos a profundizar de tal manera que agotemos el tema las voy a enunciar y serán materia de ejemplos vivencias testimonios preguntas profundizaciones para nuestra próxima sesión tenemos aquí por ejemplo la virtud la primera virtud que surge en la lista de las virtudes ligadas a la templanza es la virtud de la vergüenza si pasión laudable dice santo Tomás que nos hace temer el oprobio y la confusión que se sigue de haber cometido alguna torpeza moral y ser sorprendido en ella por esa razón a las personas que carecen de vergüenza se les llama sinvergüenzas abundaremos mucho en ese concepto del aquinateense bien otra virtud secundaria ligada a la templanza ¿cuál creen que es? se van a sorprender es la virtud de la honestidad ¿cómo definimos la virtud de la honestidad? es el acto de amor al decoro natural que proviene de la práctica de todas las virtudes la honestidad pasa por todas las virtudes o dicho de otra manera de otra manera de otro modo la virtud de la honestidad alumbra brilla en todas las virtudes en las siete virtudes ¿sí? es el amor al decoro natural el que es virtuoso ama el decoro natural de las cosas por esa razón hablamos de una vestimenta honesta de una expresión verbal honesta de un lenguaje honesto de actos honestos y obviamente ojo esto es importantísimo la honestidad no se refiere única ni principalmente al manejo de recursos económicos dinero riquezas pagarés cheques tesoros o lo que gusten no la incluye por supuesto la honestidad incluye el manejo virtuoso de todos los recursos naturales que tengamos a nuestro alcance o que estén fuera de nuestro alcance porque el deshonesto a como los ambiciona aunque no tenga acceso a ellos eso en cuanto pues a la honestidad sobre la cual tendremos que profundizar otra virtud propia de la templanza que también abordaremos con mucha profundidad es la abstinencia sí que es la inclinación a usar moderadamente de los alimentos corporales según el dictamen de la recta razón la veremos en detalle parecida pero no la misma es la virtud de la sobriedad que es la virtud que tiene por objeto moderar de acuerdo con la recta razón el uso de las bebidas embriagantes la sobriedad ah que tanta falta nos hace ser sobrios no solo en el uso de las bebidas embriagantes porque no tomarnos dos en vez de cuatro cervezas copas licores lo que sea porque la persona destemplada no sabe decir que no a la que sigue y así cuando menos lo advierte ya tiene entre pecho y espalda media botella de licor y ya no es propiamente dueño de sus actos al menos no de forma inteligente y completa ni de forma responsable la sobriedad es probablemente una de las virtudes más perdidas en el planeta entero ¿por qué? porque como lo dice ese valerosísimo heroico autor italiano actualmente escondido protegido por el gobierno italiano que se llama Roberto Saviano y que escribe un libro que pueden encontrar en la red o en alguna librería que se llama 000 ¿cómo es que la cocaína gobierna al mundo? bueno pues la respuesta que yo les puedo dar de cómo es que la cocaína gobierna al mundo porque tenemos una sociedad global destemplada una sociedad global intemperante sobre todo en Europa España la antigua madre patria esa que dio los máximos héroes los máximos conquistadores los máximos santos los máximos intelectuales personajes que sería que nos llevaría horas y horas enteras el solo nominarlos sin entrar a la descripción de sus hazañas ahora convertida en el vientre tragador de drogas de toda Europa claro la acción intencional de los enemigos de nuestra fe de los enemigos de España finalmente abusaron o pudieron entrar en el corazón en la médula de la España madre de América Latina simplemente por decir una de sus pequeñas pequeñas hazañas hasta destruirla y llevarla a un extremo en el cual en España ser una persona templada resulta casi casi una bofetada en los cachetes de la sociedad como romperle la lengua como romperle los dientes a una sociedad casi absolutamente destemplada en donde es raro el ejercicio de esta extraordinaria virtud sobriedad castidad la virtud de la castidad que es la moderadora no supresora ni represora del apetito sexual y dentro de la cual obviamente pues tenemos en un mundo que podemos denominar como mundo orgiástico y mundo orgásmico en donde parece que aquel famoso autor cuyo sueño dorado era que los estadios de Alemania y de toda la Europa de su época se llenaran con gente haciendo el amor sin importar con quién en una permanente orgía era lo que él proponía como remedio a las neurosis y a la psicosis la conducta sexual orgásmica y orgiástica si por ahí andan sus libros el discípulo admirador de Freud otra virtud la continencia que es la virtud que robustece la voluntad para resistir las concupiscencias tanto de la inteligencia o del espíritu como del cuerpo y mantenernos lejos de los desórdenes vehementes que se dan cuando no somos capaces de contenernos cualquier emoción negativa es el objeto de la continencia contienes tu ira contienes tu temor contienes tu tristeza contienes tu alegría para que no llegue a ser desbordante e irracional contienes tu ternura para que no llegue a ser lujuriosa o inapropiada a la persona que se la expresas la continencia o virtud tan perdida y que cuando menos cuando yo era preparatoriano o estudiante de secundaria nuestros maestros más inteligentes más cultos y más virtuosos hacían unos discursos que verdaderamente se nos grabaron a los alumnos de aquella época hasta 40, 50 y 70 años después para el resto de nuestra vida la virtud formidable de la continencia sobre la cual volveremos para poner ejemplos reales en nuestra vida cotidiana una virtud que hoy ni siquiera se conoce por su nombre es la virtud de la mansedumbre es la virtud que modera la ira según la recta razón aunque el sujeto no sea propiamente sumiso dice por ahí un dicho popular Cristo nos da el mandato de ser mansos no mensos no confundamos la mansedumbre con la sumisión la estupidez o la pusilanimidad que es ese sedicio que criticamos en las sesiones pasadas pero que importante es ser dueño de la virtud de la mansedumbre sobre todo cuando estamos poseídos de la ira cosa que tendría yo que reconocer que con alguna frecuencia me ha sucedido o he dejado que suceda la virtud de la clemencia otra formidable virtud parte de la templanza que inclina al superior al fuerte al poderoso a la autoridad a mitigar según el recto orden de la razón la pena o castigo debido al culpable la clemencia por esa razón en algunos países donde hay pena de muerte como en los Estados Unidos un acto de clemencia incluso es una expresión legal que algunos abogados llegan a expresar la clemencia consiste en el indulto presidencial solamente él puede decretar que un reo de pena de muerte ya sea por toque eléctrico o por inyección letal pueda recibir el maravilloso don de la clemencia reservada a la máxima autoridad de los países en donde se tiene todavía y que bueno ya quedamos que lo aplaudo en un estado de derecho la pena de muerte pero es tan raro que un criminal convicto y confeso pueda recibir esta acción de la clemencia que prefiero que cada uno de nosotros piense en ser clemente con aquel a quien decretamos un juicio tremendo un juicio de descalificación un juicio tajante que lo descalifica que lo humilla que lo hace sentirse inferior que lo hace sentirse mal en lugar de practicar la clemencia con quien ha cometido un error lo cual no debe ser confundido con esos papás que no saben poner límites con esos cónyuges miedosos que no saben ponerle límites al marido o a la esposa y entonces el cónyuge abusa de una falsa clemencia en realidad no es clemencia sino temor y un temor que los hace sumisos otras virtudes sobre las cuales también profundizaremos con alguna casuística interesante son tres virtudes más ligadas a la templanza y son la modestia la modestia es una virtud que nos inclina a comportarnos dentro de los justos límites que corresponden al estado al ingenio y fortuna de cada quien la modestia la modestia en el hablar perdida de una manera asombrosa en estos momentos en donde las chamaquitas del colegio del sagrado corazón por cada diez palabras que usan utilizan la expresión P-U-T-A con una asombrosa facilidad como si tuvieran diarrea mental o la palabra buey o la palabra caón conunciada con la R correspondiente y otras muchísimas en donde constantemente están recurriendo a los albures o lo que vulgarmente se llama carnes en lugar de un lenguaje modesto y a la vez son absolutamente inmodestas porque enseñan su anatomía de tal manera las cosas que ya no dejan nada a la imaginación tenemos pues una juventud arrolladoramente inmodesta en su forma de hablar en su forma de vestir en su forma de pensar y en su forma de vivir la persona modesta sobre todo si es joven es vista como nerd anticuada estúpida pasada de moda una persona que se hundió de la línea de flotación y que no sabe vivir que no conoce la alegría del reventón y del ser joven y de disfrutar de una vida que solo se vivirá una vez bueno hablaremos con más profundidad de esta virtud hoy tan denigrada y convertida como lo anticipa San Juan Evangelista el bien convertido en mal y el mal convertido en bien terminamos con la exposición de dos de las principales bueno de una de las principales virtudes acerca de las cuales los grandes santos como por ejemplo San Francisco de Asís dice que si no eres humilde aquí está en la templanza la virtud de la humildad ¿por qué entra la humildad dentro de la templanza? ah porque es el acto de la justa valoración en el justo medio entre la soberbia y la dejadez o la autodenigración es la humildad sin la cual dice San Francisco si no eres humilde no tendrás ninguna otra de las centenares de virtudes posibles para el ser humano por lo tanto podemos decir que la virtud de la humildad vendría siendo el hilo inicial de todas las demás virtudes la definición sintética en la cual he fusionado el pensamiento aristotélico con el pensamiento del aquinate Tomás dice así humildad modera es la virtud que modera el desordenado apetito por la propia presunción de la propia excelencia es el fundamento de toda profesión la humildad entendida como espíritu de servicio la humildad facilita la búsqueda y el amor por la verdad el humilde es razonable el humilde mantiene el sentido común el humilde mantiene la colaboración y la simple convivencia es lo opuesto a la soberbia al orgullo y la vanidad sabe reconocer las propias cualidades sí el humilde no es recibir un piropo y decir ay favor que me hace no 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 es saber decir gracias si el reconocimiento el halago el piropo está dirigido de modo moderado y realista a cualquier persona sabe reconocer las propias cualidades pero también sabe reconocer las cualidades de los demás y a la vez sabe reconocer los propios defectos sin tirarse al suelo demasiado simplemente reconoce uno sus defectos como un acto de humildad reconoce uno sus cualidades sus dones y talentos igualmente como un acto y humildad la humildad evita sobrevalorar las propias cualidades pero sobre todo y esto sería lo más importante acerca de esta virtud sobre la cual también habremos de profundizar sobre todo para entender de todas las que he mencionado los excesos y los defectos tema que hoy obviamente por razones de tiempo no alcanzaremos a profundizar y finalmente tenemos la última virtud a la que hoy me voy a referir que es la modestia corporal que nos inclina a guardar el debido decoro en los gestos la vestimenta el lenguaje y los movimientos corporales porque la modestia a la cual me referí anteriormente no era la modestia corporal sino la modestia que corresponde al estado al estado civil al estado casado al estado de ser servidor público al estado de ser monje sacerdote o consagrado la modestia que se refirió al ingenio y a la fortuna de cada quien finalmente pues la modestia corporal que nos lleva a guiarnos en la vida con el debido decoro en los gestos el lenguaje la vestimenta y el lenguaje corporal bien pues hasta aquí nuestra exposición de hoy prometiendo que en la próxima vez cada una de estas virtudes que hoy he explicado hablando de la templanza será analizada como siempre desde el punto de vista de sus excesos y de sus carencias comenzamos pues a continuación nuestras preguntas y respuestas aportaciones y demás teniendo ya aquí a nuestro querido amigo Mario Limón con la mano levantada adelante Mario con la mano ¡Gracias!